Bueno, conmigo Candice Williams, ella es candidata a la Secretaría de la Mujer en las elecciones que realizará Cambio Democrático. Esto es un proceso en el cual queda el mal sabor de boca de lo pasado en la Asamblea. Queda tal vez el mal sabor de boca de un año que ha sido muy difícil para este partido. Candice, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias Fernando por permitirnos estar aquí con ustedes. Entonces, yo me olvidaría de los malos sabores. Yo creo que estamos y estoy confiada en que nuestro partido va a salir fortalecido, va a salir renovado. Es un momento histórico para el CD porque efectivamente ha venido siendo golpeado sistemáticamente, ha venido siendo perseguido por más de un año y toda la membresía de un partido no tiene por qué estar sufriendo esto. Nosotros somos más de 400 mil inscritos y nos sentimos orgullosamente de ser CDs. Entonces, este 25 de octubre que van a ser las elecciones, vamos a demostrar que el CD está de pie, que el CD está vivo y que el CD sigue siendo una fuerza importante. Ellos quisieron volver al bipartidismo y trataron de romper al CD, pero los CDs solo nos arrodillamos ante Dios. Así que nosotros vamos hacia adelante. La pregunta es, este recorrido que has hecho por todo el país, ¿cómo que has encontrado? Porque sin lugar a dudas fue un partido que quedó en el abandono después de las elecciones. Es más, ha sido una situación difícil porque no hay que llamarse a engaño. Es decir, han sido una especie de chivos expiatorios de todo lo malo de la sociedad, como si hubiera sido el único partido que hubiera existido en nuestra historia. Y ustedes ahora mismo están en un proceso de reorganización, inventando tal vez caras nuevas para un proceso que todavía se ve muy lejano, pero todo lo que se siembra ahora es lo que se cosechará dentro de un par de años. Mira, la verdad, Fernando, te sorprenderás, pero lo que hemos encontrado en este recorrido ha sido a las bases realmente felices, realmente contentas de que estemos haciendo estos recorridos. Hemos sentido que el CD efectivamente está vivo, que el CD existe, que el CD es un partido que va a ser, que ha sido la única oposición, porque ahora vemos al PRD que quiere convertirse en oposición, pero el CD ha sido la única oposición, a pesar efectivamente de los ataques que sistemáticamente se ha venido en contra del CD. Pero nos llena de alegría cuando estamos en las diferentes provincias visitando las bases y ellos nos dicen, yo soy CD, estamos felices que estén haciendo esta actividad porque nos sentimos que el partido está con nosotros. Es decir, pero la situación en el CD es tal vez no tan crítica como el PRD, pero igual, la más de la mitad de la bancada votó por un vicepresidente, un segundo vicepresidente de la asamblea que cede en una asamblea o en una junta directiva hecha casi armada por lo que se ha denunciado desde la presidencia de la república. Es cierto, es cierto, pero tenemos que ver las razones y eso es un tema que es muy político. Yo quisiera, más bien de lo que te digo, nosotros en este momento estamos en la parte de la unión. Nosotros queremos fortalecernos. Nosotros no queremos quedar desmembrados como pasó con el PRD, que sea fraccionado. Nosotros queremos que el CD, pase lo que pase, con esta renovación, sea quien sea el que sea elegido, al final del día estemos unidos. Que no se creen estos malos entendidos de que una tuna cae arriba y cae abajo, no queremos eso. Y nosotros desde la Secretaría de la Mujer, mira lo que está pasando ayer con el tema de los feminicidios. Vemos que cada día hay mayor cantidad de mujeres que están siendo víctimas de la violencia. Nosotros estuvimos reunidas ayer con unas lideresas de Santana y de Calidonia a las que les agradecemos su tiempo. Y ellos nos decían, queremos efectivamente leyes que nos protejan a las mujeres. Porque le dan una boleta de citación, Fernando. ¿Eso para qué le sirve a una mujer? Por favor, seamos honestos. Entonces, desde la Secretaría de la Mujer, yo voy a impulsar que hayan leyes, que seamos una voz dentro de la Asamblea, dentro del país, que tengamos beligerancia a las mujeres. CD. Por eso es que yo quiero que las mujeres CD podamos tener un lugar donde podamos expresar nuestra voz. Igualmente, vamos a tener un plan que se llama Mi Familia Progresa. Porque queremos que los niños y las madres, por ejemplo, que estaban con nosotros, se sentían muy contentas. Porque nosotras como madres, como abuelas, como familias, siempre tenemos que pelar por nuestros hijos. Y tenemos que inculcar valores a los muchachos. Además de eso, queremos crear un programa de mentoras. Por ejemplo, las madres solteras, que están teniendo tantas dificultades, que tienen que criar a sus hijos y que además son adolescentes. Así que nosotros estamos escuchando, porque nosotros queremos que la Secretaría de la Mujer, cuando yo sea la Secretaría de la Mujer, sea una Secretaría que efectivamente esté dando soluciones, que esté escuchando las propuestas y que no sea una Secretaría de la Mujer que no hace nada. Va a ser una Secretaría de la Mujer, como siempre lo hemos dicho, porque desde que hemos estado en el CD estamos de pie y de frente contigo. 25 de octubre, ¿una votación que va a ser solamente delegados o toda la membresía? No, eso es una de las razones por las cuales decidimos correr. ¿Por qué? Decidimos correr porque va a ser voto a voto. ¿Toda la membresía? Toda la membresía. Solamente para las mujeres votan solo mujeres. Ok. Para la Secretaría de la Juventud, que quiero decir que mi candidata es Asira Valdés, sí votan los jóvenes, que son desde 18 a 35 años, hombres y mujeres. Pero esto es voto a voto. Por eso es que con mucha humildad, Fernando, le queremos pedir a todos los CDs que nos están mirando, a todas esas mujeres que han creído en nosotros, que saben que nosotros estamos con ellas de pie y de frente siempre. Nosotros no nos rajamos, nosotros no nos olvidamos de ellas y nosotros queremos que ellas se sumen a nuestra propuesta y que el 25 de octubre seamos la Secretaría de la Mujer junto con todas esas mujeres. Entonces le pedimos muy humildemente que nos den su voto el 25 de octubre. Bueno, el 25 de octubre queda mucha tela que cortar, así que espero tenerte más de nuevo por acá. Así esperamos, Fernando. ¡Gracias!